Ella se encuentra sentadita acá a mi lado, a mi mano izquierda. Podríamos decir que la mejor reina de la medicina, tal vez. Ella es médico cirujana, especialista en nutrición y alimentación, graduada de la Fundación de Ciencias de la Salud de Bogotá. Tiene una cantidad de especializaciones y hoy se encuentra aquí esta mujer que es una belga. Sí, es una belga donde nació en Bruselas. Y directamente de Bruselas está con nosotros Mar Aldana. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias. Bienvenida. ¿Cómo va todo? Muy bien, trabajando mucho. Bueno, con esta canción siempre hay un requisito para nuestros especialistas y es que baila un poquito. Como para calentar, entrar en confianza. Una reina siempre tiene buen suelo. Bueno, si hablamos de cifras, más de la mitad de la población entre los 18 y 64 años aquí en Colombia padece de obesidad o tiene sobrepeso. ¿Cuál es la diferencia, Mar, entre obesidad y sobrepeso? ¿O es lo mismo? No, no es lo mismo. Digamos que el límite superior de una persona de peso es de 19 a 25, el índice normal. Cuando una persona sobrepasa ese índice de masa corporal normal se dice que está en sobrepeso. Pero ya cuando una persona sobrepasa ese 30 índice de masa corporal, pues ya podemos decir que está en sobrepeso y está en obesidad tipo 1. ¿Cómo calculamos entonces el índice de masa corporal para que vayamos haciendo esa tarea en casa y nos vayamos ubicando en qué peso relación con nuestra estatura estamos, ¿cierto? Sí, pues digamos que realmente se debería medir con más índices, pero se dice que es el peso sobre la talla al cuadrado. Ahí ya lo sacamos. Y el resultado entonces tiene que darnos entre... Entre 19.9 y 25, para ser normal. Mar, ¿cómo hacemos para educarnos desde la primera infancia? ¿Qué tienen que hacer los papitos para que luego esos adultos no vayan a ser obesos? Lo que pasa es que nosotros cuando ya, pues por nuestra educación antigua, pues no nos enseñaron como tales hábitos tan importantes como el ejercicio, como el buen comer. Entonces es más difícil pues ya uno adulto retomar digamos que estos hábitos. Entonces para un niño es más fácil que uno le enseñe a pues que practique algún tipo de deporte para que cuando sea adulto no le cueste ir al gimnasio, no le cueste hacer algún tipo de deporte, sino realmente lo disfrute y sea parte de su vida. Y tienen un caso de la vida real. Igual que el tipo de alimentación. Claro. ¿Un niño que desde que nace uno lo ve gordito y desde que se va desarrollando gordito, está condenado a ser obeso toda la vida? ¿O eso puede cambiarse en el camino? Claro que sí, eso es un mito. Realmente siempre le dicen a uno, si usted nació gordito va a ser gordito. Es un mito completamente. Realmente eso puede cambiar. Obviamente sí es verdad que uno puede, o sea cuando uno nace y digamos que tiene una infancia y es gordito, pues sí predispone para que más adelante uno siga con problemas de obesidad. Pero eso no significa que uno va a ser todas las vidas obesas. Mar, he conocido desde muy cerca familias que tienen niños pequeños y que evitan al máximo, al 100% que ellos consuman azúcares refinados, salsas, embutidos. ¿Eso está bien o debe ser un poco más flexible la familia con ese tipo de alimentos? Pues realmente hay que ser flexible con los niños, pero realmente lo ideal es que a los niños les enseñen a que ellos empiecen a aprender a escoger qué es mejor para ellos. Obviamente sin limitarlos porque también son niños y el metabolismo de ellos es más fácil de procesar. En la infancia ya en una familia se detectó que el niño tiene sobrepeso, que tiene obesidad. ¿Qué le recomiendas a los papitos? Llevarlos de la mano de un nutricionista, ir donde un especialista para que de la mano de él se pueda implementar un plan de ejercicio y alimentación o ensayar primero con prácticas deportivas. ¿Qué nos recomiendas? Pues realmente si tienen la posibilidad de que una persona les pueda orientar sería lo ideal, pero si realmente no existe esa posibilidad, pues el niño puede empezar a generar algún tipo de deporte, empezamos a jugar con la alimentación, la alimentación más sana, digamos en las onces, las onces es un factor muy importante para los niños. Las entre comidas. Exacto, entonces normalmente antes la gente se burlaba porque a uno le mandaban la fruta, que el huevo y ahora la gente prefiere la comida más procesada. Realmente esa alimentación entre comidas que era de una fruta, que era huevos, que era comida que realmente no generaba tanto proceso, no generaba tanto impacto en un niño. ¿Qué tanto afecta el factor genético, la herencia, tener papás gordos, papás obesos, abuelos, tíos, que en la familia haya personas con sobrepeso, uno está destinado también a ser gordito? Pues obviamente sí es un factor importante, pero realmente no es un factor determinante que vaya a decirte que tú vas a ser obeso, ¿sí? Realmente significa que te toca cuidarte un poco más y pues realmente tú te das cuenta que también tus papás tuvieron una forma y un estilo de vida que no fue tan saludable y pues como tú estás adoptando las mismas, digamos que la misma educación de ellos, pues siempre vas a tender a generar el mismo efecto que es la obesidad. La obesidad afecta estéticamente a la persona, pero vamos un poco más allá y hablemos de la función. ¿Cuáles son los órganos, las funciones biológicas del cuerpo humano que más se afectan cuando un ser humano está en sobrepeso, en obesidad? Mira que realmente lo afecta a todo. ¿Todo, cierto? Sí, claro, las personas sufren de hipertensión, sufren de diabetes, problemas de osteoporosis, problemas de las rodillas, predispone para algunos tipos de cáncer. ¿Temas cardiovasculares? Sí, sí, todo. Realmente la obesidad es una enfermedad crónica que va a repercutir a la salud en todos los aspectos. Mar, ¿qué tipo de obesidad tenemos? ¿Obesidad mórbida? ¿Cuándo se llega a la mórbida? ¿Y qué manejo también tiene ya pues este tipo que es tan peligroso? Bueno, como tal, la obesidad mórbida se define cuando una persona tiene un índice de masa corporal superior a 40 y eso significa que una persona después de ese índice de masa corporal tan aumentado, puede causar, o sea, lo puede generar y se puede desencadenar la muerte más fácil. Hay personas que no son obesas, me refiero redonditas en todo el sentido del cuerpo, sino que su barriguita es muy prominente, la circunferencia abdominal también es... Es músculo en reposo. No, 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 no es músculo en reposo, si puedo decir que es músculo en reposo, exacto, también, yo puedo decir eso. Se define que los hombres que tienen una circunferencia mayor de 100 tienen un 50% más predisposición a sufrir enfermedades cardíacas. ¡María! Espera un segundito, perdón, Moniquita, porque yo tengo preguntas. Tengo preguntas también de los televidentes, arroba Bravísimo City, numeral Bravísimo 2019. ¿Es más fácil, Morty o Omar, bajar de peso cuando estamos obesos o con sobrepeso? Pues digamos que en realidad las dos formas, las dos patologías son fáciles de bajar. Realmente si una persona tiene obesidad o sobrepeso es porque tiene un estilo de vida y una calidad de vida en cuanto a alimentación que podría mejorar y apenas mejore realmente podría generar un efecto positivo. ¿Qué sería lo más correcto desde tu punto de vista? Hasta lo mejor para el ser humano es que tenga un sobrepeso no obeso todavía. Porque hay personas que les da parecita hacer dieta, hacer ejercicio. Y he escuchado casos de personas muy cercanas que prefieren ponerse a comer mucho más para llegar al grado de obesidad y luego pedir que les hagan una cirugía bariátrica, un bypass. Es un peligro. Ven ese camino más fácil, hacerse una cirugía de esas a bajar de peso de una manera un poquito más saludable. ¿Qué te aconsejas? En realidad, pues la gente pensaría que es un camino más fácil, pero las consecuencias de realizarse una cirugía bariátrica son muy fuertes, ¿sí? O sea, porque uno no va a poder nutrirse bien, porque uno no va a poder absorber las suficientes vitaminas. En cambio, aprovechar que uno tiene esos kilitos de más y es más fácil adecuarse. Y no son dietas de aguantar hambre, porque realmente hay muchos mitos, ¿sí? Uno debería orientarse mucho y no es necesario ir a un especialista, sino realmente, ya que tenemos la posibilidad de, y tenemos al alcance el internet, podemos de verdad orientarnos muy bien para poder desarrollar una buena forma de alimentación. ¿Sabes qué mito he escuchado, muchachos? Y de hecho me lo recomendaron a mí, eso es caso de la vida real. Y vea cómo está. ¿Lo implementaste muy bien? No, 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 pero en eso sí no he hecho caso porque sí creo, o sea, todavía no tengo la certeza. Es verdad que uno tiene que comer por ahí hasta las cinco de la tarde, después, no, no, no coma en la noche, que es que comer en la noche es lo que hace más daño, que no sé qué hay, que tal cosa. ¿Eso es cierto, doctora? No, pues eso no es cierto. Entre más largo los ayunos y los, o sea, entre más tiempo de ayunos prolongados que uno deje en el cuerpo, el metabolismo se vuelve más lento, es cierto. Entonces es como cuando uno prende una fogata. Si uno no le da a la fogata leña, pues la fogata se va a apagar y cada vez que entonces uno le va a meter leña, pues eso no se va a consumir y se va a acumular.